Ay, pura vida en Limón mis hermanos, acá andamos, bienvenidos a este canal otra vez Cesarina en Tiquicia continúa pero ahora desde la provincia de Limón, vean mi chemita ¿Qué tal les parece? Regalos a montón he recibido de verdad, gracias a todos ustedes que me he topado en el camino saludándome, mil gracias, estamos justo a un costado del parque Vargas aquí en Limón Centro, me fascina, me encanta, me enloquece, aquí a mis espaldas una isla histórica amigos, Isla Uvita, justo aquí llega Cristóbal Colón sale entonces se dice que fue este el lugar donde es el primer asentamiento y se descubre esta nación llamada Costa Rica vamos a ver mis hermanos aquí en Limón Centro, ¿qué opinan los ticos sobre México? Me llama mucho la atención, quédense, no le cambien Amigos, continuamos preguntando ¿qué es lo primero que se te viene a la mente o qué opinas sobre los mexicanos y México en general? Bueno, voy a empezar primero con México, me parece, compartimos la misma cultura latina de verdad, es un país que es conocido a nivel mundial me gusta mucho la música, la comida, tengo referencia a lo que he probado acá ¿Cuál es tu artista mexicano favorito? Vicente Fernández Otro de Vicente Fernández, se nos fue hace poco, el último gran charro mexicano y órale, me sorprende, ya van dos Sí, y bueno, con los mexicanos tengo un pequeño conflicto porque no he tenido mucho contacto así con mexicanos pero sí tengo la referencia de los periodistas deportivos y no me agravan para nada y ya somos dos, yo soy mexicano Es solo en ese punto, verdad, no puedo generalizar tampoco, decir que todos son como ellos pero en sí el periodismo deportivo de México no ¿Le echan mucho a los ticos, a la selección de Costa Rica? Sí, claro, yo muy patriótico, verdad, nosotros los costarricenses Excelente amigos, continuamos con más gracias, viva México, viva Costa Rica Gracias por ver el video Es una tienda de mucha escultura, mucha diversidad de comidas, de canciones, de personas muy amables Muy lindo país, las esculturas, pinturas, muchas cosas hermosas ¿Cuál es el artista favorito? Vicente Fernández Ay, nos podemos aventar una canción de Vicente Por tu maldito amor No logro controlar mis sentimientos Y de ahí ya no se Oigan, no, muchas gracias Pura vida, qué buena ¿Cuál es tu plaquillo favorito de los dos? Los quilaquiles Ay, papá, ¿conocen mi país o no has ido? No he ido, pero sí he probado comida de ellos Y también las ofizas teca No puede faltar No, 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 no Mucho gusto, gracias cuando quieras Te veo Que venga a la visita más limón Claro que sí, pura vida, continuamos conmigo Jay, muy feliz de que estén aquí Visitando nuestro país Y que disfruten mucho De nuestras bellas playas Y todos los ciudadanos que estamos aquí En nuestro país ¿Qué es lo primero que piensa al yo decirle México? Bueno, qué te diré Lo primerito que se le venga a la mente De ahí es muy bonito Ok Muy bonito Pero de ahí mucha He escuchado que hay gente que va a trabajar Sí Y gente que los Los meten ahí a la hora de llegar Este, como las mujeres Hay mucho tráfico así de mujeres Ok, ha escuchado cosas de delincuencia De secuestro Exacto Inseguridad Vaya Ajá, es correcto Fíjate Que feo Digo, lo tenemos que sacar Porque al principio De que puro bonito Que la música Que la comida Que los paisajes Pero Debe ser rico Los tacos Y todas esas cosas mexicanas Delicioso debe ser Claro Pero lo primero que se le viene a la mente Justo es El tema de la delincuencia ¿Quién más nos va a compartir su opinión? ¿Quién quiere participar? ¿Usted? A ver Vamos a ver Qué nos dicen por acá Un segundito, por favor ¿Qué es lo primero que piensa Al escuchar México? Me encanta México Porque Los mejores cantantes Digamos hablando así Del mundo Son mexicanos ¿Cuál es su favorito? La ranchera Vicente Fernández Vicente Fernández El gran charro El último charro Que se nos fue El mejor del mundo Es correcto ¿Cuál es su canción favorita Del señor Vicente Fernández? Ay, ¿cómo es este? Surge 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 Me encanta Muy buena Oye, ¿y la comida? ¿Qué tal? ¿Mexicana? Bueno No No estoy muy al tanto Los tacos Los tacos, sí Enchiladas Enchiladas El picante Sí Excelente ¿Algún mensaje Que le quiera dar a México A través de mi pantalla? Ya Y que sigan adelante Con esas voces Tan preciosas Excelentísimo Sí De hecho Me gustaría El único país Que me gustaría conocer Es México Le gustaría conocer México ¿Hay algún destino en específico O ciudades mexicanas? Bueno, sinceramente Yo tuve una relación con Con un mexicano Con un mexicano Sí Y qué tal ¿Era romántico o no? Era muy joven Era muy joven Entonces Lo dejamos ahí Excelente Ahí lo podemos dejar Sin problema Sí Pues ahí le esperamos En México Cuando quiera Pura vida En cualquier momento Voy Excelente Continuamos con más Mis hermanos Mil gracias De verdad Por continuar Viendo Este video Viva México Y Viva Costa Amigos Ha concluido Un video más Desde Sarín En Tiquicia Ahora fue en Limón Un lugar que me ha encantado Limón Centro Estamos aquí En el Parque Vargas Tengo que ser muy honesto Ha sido una ruta brava Ha sido una ruta Complicada Caminar 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 Desvelarse muchísimo Cansarse mucho Pero Cada Sudor Cada gota de sudor Cada Ojera Ha valido Completamente la pena Vamos a la mitad De la ruta Gracias De verdad Y esto fue Lo que opinaron Los chicos De México Entonces Espero que les haya gustado Las respuestas Pura vida Y nos vemos En el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!